A ver si no nos marca copyright Pues chicos, vamos a poner entonces nueva esta reacción al trailer de Minecraft Más que nada de ella Digamos cuál es la opinión de una profesional En el ámbito de los videojuegos, ¿verdad? Está precioso ese sí ¿Qué? 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 ¿Loma? ¿Loma? ¿Qué? 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 ¿Quién eres? ¿Qué? 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 ¿Qué es tú? ¿Quién la llama? Sí Ah ¿Por qué? ¿Qué? Por su cara Está muy bizarro, ¿no? Qué rico que esté Jason Momoa Aunque tiene un outfit medio extraño Y ojito aquí porque parece que está usando una especie de teceracto o cubo cósmico Sí La chaval La negra Exactamente La ubicas Del programa de negros En prisión Exactamente De Azkaban Exactamente Negros en Azkaban Y me gustaba mucho, bueno me gusta mucho su personaje ahí Negra reclusa Nos acaba de llegar algo, no sé qué sea, pero nos llegó algo